Música Quisiera contar y compartir con ustedes lo que dijo la reina Rania Abdullah de Jordania. Ella es una activista por los derechos de educación de las niñas en el mundo árabe y también en todo el mundo. Ella dijo que piensa en los millones de niñas, de las valientes niñas de todo el mundo árabe y más allá de la frontera, que todos los días impulsan su fuerza interior y constituyen una diferencia en sus comunidades. Y yo, Belinda Portillo, le digo, cada día, en cada rincón del mundo, millones de niñas y adolescentes trabajan para mejorar sus comunidades. Algunas reciben el reconocimiento y otras permanecerán en el más grande anonimato. Aunque probablemente nunca conozcamos los nombres de estas niñas y adolescentes extraordinarias, nos beneficiamos de los resultados de sus actos de coraje y solidaridad de diferentes maneras. Como el caso de Malala Yousafaid, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, precisamente el 9 de octubre, recibió un disparo por defender el derecho a la educación de las niñas de Pakistán y por querer tener una vida diferente. Hoy Malala se ha convertido en el símbolo mundial del derecho de educación que tienen todas las niñas en el mundo. Yo me podría quedar aquí y compartir con ustedes diferentes historias de niñas extraordinarias, pero sin embargo, solo tengo 10 minutos y así que tengo que continuar. Para muestra, como dicen en mi país, basta un botón. Pero cuando de logro se trata, Latinoamérica no se queda atrás y Paraguay no es la excepción. Si ustedes van a las comunidades más lejanas y pobres del Paraguay, donde nosotros trabajamos, son como una gran florería de escasos inspiradores, de niñas y adolescentes que enfrentan formidables retos, vivencen grandes obstáculos e han logrado imponer su visión para un mundo mejor para ellas, para su familia y para sus comunidades. Han logrado convertirse en un motor de cambio y progreso para sus comunidades. Como Ana, una niña de una comunidad de Caguazú, de una humilde comunidad, tiene 17 años y recientemente viajó a México. Viajó a México porque presentó un proyecto, un pequeño proyecto que se llama Educando Vidas Aduludables y Educación para Pares. Porque ella lo que quería era capacitar a esos niños y niñas de las comunidades pobres de Caguazú en la prevención del VIH-Sida. Y su proyecto ganó. Ganó un premio internacional como uno de los mejores proyectos de emprendimiento sociales de la organización Ashoka Youth Venture, avancemos. ¿Pero qué tienen en común Malala y Ana en diferentes continentes y en diferentes países? ¿Será que tienen la misma la madrina o probablemente el mismo patrocinador o quizás un político que les ayudó? No. Yo creo que lo que ellas tienen en común es que tuvieron acceso a la educación y también tuvieron oportunidades. Sin embargo, en el mundo hay miles de Malalas que enfrentan una serie de desafíos y sufren una serie de inequidades. Porque las niñas, las jóvenes en el mundo sufren mayor problema para educarse, para tener acceso a la salud. Y en el momento de tomar decisiones tienen menos oportunidades en comparación con los niños y los jóvenes. Y esas inequidades son la causa principal de la pobreza. Y eso no lo digo yo ni lo dice mi organización. Eso lo dice el Banco Mundial. Es por eso que creo que allá, que el famoso filósofo, biólogo, politólogo inglés, Herbert Spencer, cuando allá a principios del siglo pasado, él acuñó su famosa frase que decía, la supervivencia de los más aptos, ahí creo que lo decía pensando en las niñas y en las mujeres. Porque hoy todavía, en el tercer milenio, estamos consideradas, en muchos casos, en el mejor de los casos, como ciudadanas de segunda categoría. Y ustedes creen que eso debe de cambiar, ¿verdad? Dicen por ahí que las mujeres somos la mitad de la población mundial. Y aquí en Paraguay las mujeres son el 49.5% de la población paraguaya. Sin embargo, escuché que se está cuestionando las cifras del censo del 2012. Por ahí hasta somos más las mujeres. Así que no se asusten, caballeros. Si las mujeres, la mitad de la población mundial, sigue siendo vulnerable a la marginalización económica, política y social, nuestras esperanzas de avanzar en la democracia y prosperidad se verán en serio peligro. Esto lo dijo Hillary Rodman Clinton. Vamos a ver qué dijo una niña de una humilde comunidad paraguaya. Me dijo, si las niñas y las mujeres son la mitad de la población de nuestro país, ¿cómo se les puede negar el acceso a oportunidades de progreso? Hillary egresó de una gran universidad prestigiosa de los Estados Unidos. Y esta chica de Paraguay, de una escuela muy humilde, de una comunidad muy humilde. Y sin embargo, tienen el mismo pensamiento y eso debería hacernos pensar. Pero ¿cuáles son esas inequidades que enfrentan las niñas aquí en el Paraguay? Siete de cada diez niñas no termina la educación secundaria. De cada tres niñas, dos quedan fuera del sistema escolar debido al embarazo adolescente. Veinte de cada cien adolescentes son madres. Diariamente nacen cincuenta y siete bebés de mujeres adolescentes. El riesgo de mortalidad es más alto en las madres adolescentes. Diez por ciento de los embarazos de adolescentes se producen como consecuencia del abuso sexual. Setenta punto cuatro por ciento de los niños y niñas que trabajan son niñas. Viendo nuestras cifras, no está nada mal ser hombre, que es muy lindo ser privilegiado. Sin embargo, la humanidad, esto tiene que cambiar. Y para cambiar esto, debemos entender que la humanidad tiene dos alas. Y una ala es el hombre y la otra ala es la mujer. Y hasta que ambas no estén igualmente fortalecidas, la humanidad no podrá volar. Diciéndoselo en palabras menos románticas y filosóficas, si no nos fortalecemos los hombres y las mujeres, no podremos entrar al primer mundo. No podremos romper el ciclo de la pobreza. Por eso necesitamos que se cambie la receta. Por eso necesitamos actuar de manera diferente y usar esa fuerza, esa pasión, esa energía que caracteriza a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes para beneficiar a la sociedad. Ustedes son jóvenes, creo, yo no veo bien, uso lentes de contacto y solo pretendo ver, pero creo que aquí hay muchos jóvenes. Hay mucha, hay mucha energía. Algunos son empresarios, otros van a ser futuros empresarios. Ustedes saben de negocios, saben de palabras como retorno de la inversión, productividad, acostumbrados a hacer movidas estratégicas para beneficiar a sus negocios. Por eso estoy yo hoy aquí, para que hagamos negocios juntos, para proponerles un plan para cambiar el mundo, un plan para mejorar la vida de las niñas. Porque cuando se invierten las niñas, se hace negocio. Porque cuando se invierten las niñas en educación y en salud, se mejoran las condiciones de pobreza. Por cada niña que permanece en las escuelas, sus ingresos aumentan y en el futuro sus hijos van a terminar la escuela y van a tener una mujer mejor vida. Si las mujeres tuvieran más acceso a crédito, más niños se educarían, más niños estuvieran saludables. Si las mujeres jóvenes tuvieran no solo acceso a crédito, sino también a cultivos y a fertilizantes, habría comida para más niños y se mejorarían los niveles de nutrición del mundo. Una niña educada va a crecer y ganarse un lugar legítimo en la sociedad y será una fuerza de cambio. Ella ayudará a elevar el estatus de otras niñas. Las niñas son claves para romper el ciclo de la pobreza y así ustedes, en el futuro, tendrán mejores recursos humanos en sus empresas. Tendrán mejores clientes si tienen una empresa financiera. ¿No les parece que esto es una brillante movida económica? ¿No les parece que este es el futuro que puede tener Paraguay? Entonces, ¿qué esperan para unirse a nosotros y apoyar la campaña por ser niña? Si están de acuerdo conmigo, yo les pediría que levanten la mano por la educación de las niñas del Paraguay. Así que los invito a levantarse y levantar la mano por la educación de las niñas del Paraguay. Muchísimas gracias. ¡Gracias!